¡Me quiero ver el gol! ¿Cómo están cracks? Cruz Azul recibió a Los Lobos que sorpresivamente se adelantaron con gol de Leo Ramos, pero la máquina reaccionó y Martín Cauterucho empató el partido. José Madueña marcó el segundo para la remontada celeste. La máquina llegó a 33 puntos y sigue firme en el liderato general. Chivas visitó a León y con gol de Ángel Saldívar le ganó a la fiera. Con la victoria, el rebaño mantenía esperanzas de clasificar. Tigres recibió al Puebla que se fue adelante con gol de Cavallini, pero los incomparables despertaron y lo hicieron a lo grande. Gignac marcó el primero, Edu Vargas puso el segundo, golazo de Gignac para el tercero y otra vez Vargas para el 4-1. Ya en el segundo tiempo, Gignac marcó otro par para su póker de goles. Tigres goleó 6-1 al Puebla y está a nada de clasificar a la liguilla. Ya Gignac llegó a 14 goles para ser el líder de goleo. Clacks, como saben el FIFA 19 trae entre todas sus novedades una nueva manera de jugar el trayecto. Ahora, además de Alex Hunter, también pueden hacer carrera con Kim Hunter y Danny Williams. Y la misión es ahora llevarlos a ellos a ganar la Champions League. En Cracks MX somos capitanes de México para esta experiencia de FIFA 19. Y ahora, si quieren participar por una playera del Paris Saint-Germain firmada por Neymar, deben ayudar a uno de estos tres campeones a convertirse en eso, en campeones del torneo de clubes más importante. ¿Cómo? Sencillo. Deben elegir a un jugador del mundo real que ustedes crean que puede ayudar a cualquiera de estos a lograr su objetivo. En este caso, yo con Alex Hunter elegiría al Chucky Lozano para que ambos formen una dupla goleadora que conquiste Europa. Imagínense ambos complementando su técnica y velocidad. Ya me vi ganando la Champions. Rubén se fue por la fácil, pero ustedes pueden escoger al delantero de su equipo del barrio o donde jueguen. Además, también recuerden tomar bien sus decisiones en el trayecto, pues como ya vimos en los dos capítulos anteriores, ir con exceso de confianza de repente puede afectar a nuestra historia. Recuerden que es importantísimo compartir en la plataforma de FUT United a quién elegirían como compañero de Danny, Kim o Alex. Es necesario registrarse en esta plataforma para participar y también recuerden que además deben inundar las redes sociales con los hashtags FUTMX y EA Contest. Así estarán participando por el jersey. Monarcas visitó a Tijuana y el juego estaba empatado a dos goles, hasta que al 84, Sanzores le dio el triunfo a la monarquía, que también se acerca a la liguilla. Y con este triunfo, ahora sí, Chivas quedó oficialmente eliminado. Pumas visitó al Toluca y con gol de Carlos González se quedó con los tres puntos. Por si quedaban dudas, los universitarios amarraron liguilla. Santos y América se enfrentaron en el último partido de la jornada que terminó con empate a uno. Al 49, Furch remató de cabeza y abrió así el marcador. Al 60, Bruno Valdés, también con remate de cabeza, empató el partido. Con este empate, América se queda con 30 puntos en el segundo lugar de la tabla, mientras que Santos, con uno menos, en la cuarta posición. Terminó el torneo regular en el Ascenso MX y ya está lista la liguilla. Bravos contra Leones, Mineros contra los Dorados del Diego, Atlante contra Lebriges y Cimarrones contra el Atlético de San Luis. De aquí, el único que no tiene derecho a Ascenso es el Atlante. La selección mexicana recibió malas noticias para la próxima fecha FIFA y es que el Chucky Lozano no vendrá a la convocatoria para los partidos contra Argentina. Esto porque tiene una contractura muscular, por lo que mejor se quedará en Holanda para buscar recuperarse, aprovechando que hay descanso en las ligas. El lugar del Chucky no será tomado por nadie. En Portugal, el Porto le ganó 1-0 al Braga con Tecatito todo el partido y Herrera entrando de cambio. Los dragones son los líderes. En España, Andrés Guardado jugó todo el partido en el juegazo entre el Betis y el Barcelona. Los del Principito le ganaron 4-3 al Barça en el regreso de Lionel Messi. El mexicano fue amonestado. El Betis tenía más de 20 años sin ganarle al Barcelona de visita y al final del partido, Andrés compartió esta foto en el vestidor. En Inglaterra, a los Wolves, el Arsenal les empató a un gol cerca del final del partido. Raúl Jiménez jugó 85 minutos y puso la asistencia para el gol de su equipo, la cuarta en lo que va de la temporada. El estándar de Lieja ganó 2-0 con Paco Memo como titular. Y para despedirnos, cracks, les anunciamos al ganador del viaje a un partido de Champions que es el usuario de Twitter, arroba EduardoAR07. Nosotros nos pondremos en contacto contigo para decirte cómo puedes reclamar tu premio. Así que ya saben, cracks, si no lo vieron, regresen al video, chequen la nueva promo de EA Sports y FIFA 19 y participen. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó el video, denle like, compártanlo y no olviden suscribirse. Además, sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX. Nosotros nos vemos muy, muy pronto.